Un gusto estar con ustedes, mi nombre es Jorge Luis Luján Gavrich y tenía el número 9 y centro delantero. Después de haber estado en Veracruz, estuve en Tiburones Rojos dos temporadas, me pusieron en el draft, que estaba en ese momento, y bueno, Teco se interesó por mí, así que fue todo muy rápido la negociación. Eso fue en el año 92-93, una satisfacción extraordinaria porque en ese momento se jugaban campeonatos largos de 38 fechas. Yo creo que no sé si fue que los otros equipos nunca nos dieron la importancia que tenía porque ese equipo fue espectacular. Yo siempre digo que sin demagogia, ese equipo se formó con un gran grupo de jugadores, excelentes personas, un gran cuerpo técnico, directiva. Creo que fue todo un conjunto de los médicos, los utileros. Ahí nadie se quejaba si jugaba, si no jugaba. Estábamos siempre a la orden, íbamos a entrenar con mucha alegría y se formó un grupo excelente, un grupo humano muy bueno que fue muy difícil ganar. En 38 fechas creo que perdimos 4 partidos y se afianzó. El grupo era muy difícil, era un equipo muy equilibrado, tanto en defensa como en ataque. Quizás no era un equipo vistoso, pero Bucetich, un gran técnico, una persona muy inteligente que sabía plantear muy bien los partidos. Fue una alegría inmensa, fue la vuelta olímpica, la gente, el estadio lleno. Creo que fue un recuerdo que es imborrable porque yo a nivel clubes había perdido, había jugado una Copa Libertadores, había perdido la final de la Copa Libertadores, había perdido una final de la Sub-20 ahí en México con Brasil, con la selección argentina. Me había tocado también perder una final con Vélez Arfi en un campeonato argentino. Así que fue una satisfacción enorme, fue ese partido que nos coronamos. Entonces es muy difícil salir campeón en el fútbol mexicano y más en un campeonato de 38 fechas. El gran grupo humano que se armó, que se juntó con tantos muy buenos jugadores, Memo Vázquez, Porfirio Jiménez, Alan Cruz, Briones, Ordiales, hicimos un grupo muy unido. Era muy difícil ganarnos. Nosotros íbamos a jugar de visitantes y sabíamos que no nos iban a ganar, que si hacíamos un gol, los dos eran imposibles, porque la estrategia que tenía Víctor, la verdad que fue muy buena, fue un equipo muy duro, muy duro para que nos pudieran ganar. Y eso se vio a lo largo de todo el campeonato. O sea, defensivamente era un equipo que es muy difícil que podía recibir goles. Y adelante teníamos muy buenos delanteros, gran mediocampo, así que fue una conjunción que se tenía que dar. Veo que se está volviendo a como nació Teco, como nació la Universidad Autónoma de Guadalajara, a ver que en su historia fue ascendiendo con jugadores propios, jugadores de la tercera división que fueron ascendiendo hasta primera división. Y hoy veo que están haciendo lo mismo. A lo mejor el camino es más difícil hoy porque, bueno, hay una traba muy grande ahí de la federación sobre el ascenso y descenso de los equipos. Todavía no hay ascenso directo, pero veo que se están volviendo a esas raíces de querer sobresalir y querer volver a los primeros planos con jugadores locales, con jugadores formados. Y creo que están haciendo un muy buen trabajo. Espero que salgan campeones ahora y ojalá que se abra apertura para que puedan ascender directamente y no buscar comprar unas franquicias. Yo le tomé mucho cariño a la Universidad Autónoma de Guadalajara. La verdad que las veces que fui a Guadalajara siento una nostalgia tremenda porque pasé dos años maravillosos con mi familia, mis hijos y vivimos muy bien. El club siempre nos dio todo, nos dio todo. La verdad que los felicito por la iniciativa de querer juntarnos cada 10 años para conmemorar, para juntarnos con los compañeros que a veces tantos años que pasan y por la lejanía que no nos podamos ver. Muy agradecido por esta invitación para el día 30 de abril. Ver otra vez a Antonio Leaño, a Juan Carlos Leaño, los directivos que estuvieron en su momento. Ver a compañeros, apoyar para que Teco vuelva a tener equipo de primera división. Y siempre un agradecimiento eterno, eterno a la familia Leaño. Gracias, gracias a ustedes, gracias por acordarse de mí. Así que espero saludarlos personalmente dentro de poco tiempo.